No, 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 la inter Playstation, ahh que padre, bueno no tuve una Playstation, tuve una o dos, yo me salte hasta la dos, Osea, pues si busqué varios juegos, vea. Una play, un... Como mal de Marvel. Versus Captain. No, Marvel Super Heroes, se ve. ¿Dólico? 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 Loadín, loadín, loadín. Bueno, no sé si se leyó. Jack Chan's Un Master. Este juego no lo he jugado, pero me llamó la atención. Oh, no. ¿Dólico? 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 Sí. ... Dólico? ¡Dólico! ... Es un máster, vamos. Me llamó la atención porque para no hacer, yo creo que hubo un video de él. Dije que quiero jugar. Si descubro que estás en el café, no te preocupes. No te preocupes, hermano. Estoy en mi camino. No te preocupes, hermano. Hey, ¿dónde crees que vas? Oh, un boxeador. Lado. ¿Es un gran sonido? ¿Dónde, padre? ¡Cuidado! ¡Ahhh! No más. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, si se ve el gameplay, estaría muy genial, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, oh! ¡Para después del vehículo! ¡El paquete! ¡Jajaja! ¡El paquete! 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 No sé qué dice, pero yo entiendo como... ¡Devuélvanlo! Y bueno, vamos a probar este juego, ¿sí? ¡Jajaja! 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 Bueno, a ver A ver cómo está el fuego Vamos a probarlo Uy, es un emulador ¿Por qué te da tanto encargado? Está rápido el fuego Es una ventaja y una desventaja Si no Una desventaja si quiero Hacer plataformeo Una Es una desventaja si quiero hacer plataformeo Una ventaja si quiero Peñar Creo No sé todavía Toma, toma, toma Te quedas Como no puedo guardar Hay un Hay un botón para acordar Oh, a ver, a ver Oh, como hice eso Hice un salto a la pared medio extraño Pero bueno, funciona ¿Puedo? ¿Se puede? No, no se puede Por lo que parece Siente como medio rígido Pero a la vez Ok, no puedo pasar por acá Ah, un momento Podría Podría hacer esto Ah Entonces es por aquí ¿No? ¿La puerta entonces? No tengo ni idea de cómo hice eso Creo que fue con la Y Lo siento Lo siento, es igual Con un control de bots O sea No sé cuál es No sé cuál es el equivalente ¿El triángulo o sea? La A es la X La B es el círculo La X es la X Y si la Y es el triángulo En teoría, ¿no? Vamos a ver Vi alguien saltado ahí Ok, aquí es donde tengo que ir Pero primero Quiero golpear esto Para algo me debe servir, ¿no? Este juego no tiene música No sé si tiene Pero como que muy bajista De fondo, más o menos Sí Voy a poner la música De Star Wars No creo que No creo que Como que tiene ruido de fondo No sé si sea culpa del No sé si es que el emulador No emula la música O es que este juego No tiene música nativamente Yo voy a fingir Que este juego No tiene música nativamente Así que La canción de Star Wars ¿Qué es el master? No lo voy a quedar Esa es la B, ¿no? No lo but No, tú no me gustas Ah, yo no lo but No lo but No, no lo but No, no lo but Ay, yo no lo but A ver, quien es el Kran para ver, no, todavía no es el GAN de Akishan creo, Akishan está más chibi que los demás por lo que veo, ¿verdad? A ver, salto y no sé cómo hice eso, pero en el punto de no puedo golpear esto, ya. Y eso no deberían de poder romperse, todavía, entonces tú deberías poder hacer eso, bueno. Hola, hey, no llames a tus amigos, es una pelea de entre dos. Una pelea de... A ver, creo que aquí es plataforma básica, no, no, no es. Se ve muy... Ya sabes. Se ve muy well-jump esto. Bueno, es que los Zoom Master no pueden accederse, no había ideal, mijo. Esos 8 son... Ok, ya, bien. si puedo, voy a tratar de conseguir las cositas he dicho las cositas, le eché muy bien, pero necesitas ya que cantar, se van para mucho tu futuro está lleno de huesos de otros, y que más te vale tomar tu lechita y quizás un tanto de cremita, también los músculos subidos que te van a dolar mucho el labio del sumazo supongo, el labio del sujeto que no usa dobles, siempre te duele todo ca%, ca% de 죽 ca% de cid ca% de cid ca% de cid Quiero ver No, todo da mucho ¿Tanto? No, eso me defiende Dale un botón para correr Dale un botón para correr Dale un botón para correr ¿Se coge lo más rápido? ¿No lo pones? 200 Pero si estábado Ok, ahí pone alguna razón Lo recomoda más ¿Es saltar? ¿En serio? Todo ese tiempo tuve que saltar No, no entiendo En serio Debe haber un botón Debe haber algo que no comprando todavía Sinceramente Que no creo que la respuesta Todo ese tiempo Ha sido saltar Hey, hey, hey No en serio No en serio estoy pita te ando muy bien si no importa porque tan malos grado suena grado suena creo que grado suena, se que me golpea mucho al final pero pues tampoco j dame mucho j dame mucho toma 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 y tu toma 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 no me quema si me quema si me quema todo es sincero no tengo ni idea de como hice eso hay nariz me confundo un poquito los botones no me acostumbro a ello no puedo regresarme no puedo yo me perdería algo probablemente no 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 si puedo muy bien ya creo que ya no voy a ganar tanto monje no 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 me diga que la tiraste no 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 disculpenme no 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 lo que con esta va bien con esta va bien con esta una cuba no? con cual esa una curva? A ver, no importa. Se ve que muy bien. o no ese camión este camión definitivamente es mi enemigo el enemigo de la humanidad el camión no voy a desearme a saltar hasta ahí ok ok perfecto me a a a a a Ah Toma, toma, toma Ok, ok, me voy, me voy Adiós, muy buenas, Master No le hice daño a nadie, bueno, está bien Uno a uno, como los de los hombres Ay, tú Toma, toma, toma Ah, ya luego, ambos combinaciones de ventas en el aire, pero además con los enemigos Bueno, más decentes, pues más decentes, supongo Eso estuvo mejor Bien, vamos 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 Usa el gran botón para, ok A ver, eso me va a entender que no debo ir para allá A ver, guardar, guardar, guardar No se debe de forma sin el... No hay manera de hacer esto sin... ¿ok? Sin dañarme, sabes? perfecto no hay que un hundido helada vamos No, no hay nada Creo que tengo que encomendarles este de estos copos Usaré mis poderes Y los usaré sin importar el duque No, no hay nada esta complicado, los controles no ayudan mucho que me caes por favor que ahí no se siente rompiendo, eso es dolido no? solo me cuestiono si se puede se debe de poder mas que todavía no se como que no se siente rompiendo que no se siente rompiendo claro,claro,claro son entusiastas armaciales vamos a ver para acá,ok vamos cobele ya aquí cobele supongo que están de aquí entres el bebé no? pero no se puede o si se puede ahorita vamos a ver claramente que da mitad ok no puedo sostenerme ahí si no se puede pues ni modo pero pues entonces ya se debe de poderlo ok ok ¡Vamos! El clave de sitio es este Ok, ¿qué? Ahí se puede, ahí se puede Muy bien, muy bien Tu puedes venir hasta acá Yo soy un Yaki-san ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son cuadrados genéricos? ¿Quiénes son cuadrados genéricos? Yo no tengo un cuadrado genérico ¿Ustedes te van a matar? No, no da tanta vida. Se puede, nos podemos devolver. No, no se puede, bueno. Vámonos. ¿Y todo esto para qué? Así que hemos entregado el paquete. Leche, muy bien. Ay. Ay, no. Esperen. Ah, ya. Uy, uno lo dado. Esas son las vidas en este juego. Ya. Ok, es vida. Ok, es vida. Previo para acá. Leche, muy bien. Más leche. Vamos a necesitarlo. Vámonos. Uy. Uy. Bueno ya ni modo. Me saltó de allá. Igual no creo que los pueda agarrar todos, eh Bueno, y las usa las armas bien Bueno, ya que ahora ya tenemos más Ya que más gente se invitó sola a la fiesta Uff, bien Y ya me lo creo ¿Qué? 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 A ver si te quiero ver O sea, puedo simplemente espambiarle golpecillas Yo creo que aquí todos saben pelear, eh Oh, otra vez Yo creo que la otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, sencillito! ¡Muy fácil! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, supongo que con eso ya se acaba la primera etapa, 38 minutos me costó. Pues, no sé. Digo que el primer jefe es un muy buen momento para acabar el video, así que pues ya saben. Bueno, no te despido. Hasta la siguiente aventura. Bye, bye. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!